En esta oportunidad vamos a hacer al marcianito verde de Estoy Story Bueno chicos sin más que decir vamos a hacer a este personaje Lo primero que vamos a hacer, vamos a hacer tres círculos en la parte superior de nuestra hoja Que van a ser sus ojos Entonces vamos a hacer el primer círculo Así, vamos a hacer uno justamente al lado un poco más pequeño Así, y uno un poco más abajo justamente al lado del que hicimos previamente Vamos a hacer así Entonces ya tenemos sus tres ojos, ahora vamos a colocarle detalle a estos ojos Vamos a hacer así Vamos a hacer otro acá Y hacemos otro acá Ya tenemos los tres ojos del marcianito Justamente abajo vamos a hacer su sonrisa que es grande Está colocada justamente abajo de los ojos Y está ubicada desde el inicio de su primer ojo hasta el final de su último ojo Vamos a hacer así Vamos a hacer así Y vamos a hacer una línea curva Hasta allá Y ubicamos lo que vendría a ser su sonrisa Ahora vamos a hacer la parte superior de su cabeza Así Así Y justamente aquí en el primer ojo O entre el medio de los dos ojos Vamos a hacer la antenita Que tiene este personaje en su cabeza Localizada en su cabeza Una vez hecho esto Vamos a hacer la parte inferior de su cabeza Así Y aquí Y aquí vamos a colocarle sus orejas Y aquí vamos a colocarle su otra oreja Ok Entonces ya tenemos la cabeza de nuestro marcianito Ahora vamos a hacerle lo que vendría a ser su cuerpo Justamente abajo en su cuello Vamos a hacer como una Como una bufanda Que vendría a ser parte de su traje espacial Justamente abajo Vamos a Justamente abajo de esto Vamos a hacer Una línea curva descendente Que va a ser el inicio de su brazo Ok Y aquí vamos a colocar su manito Aquí vamos a colocar su primer dedo Y su tercer dedo Entonces El marciano tiene tres deditos Ok Y en esta parte Vamos a hacer algo un poco diferente Vamos a salir desde acá Y vamos a hacer una línea Vamos a dejarla hasta ahí Y acá vamos a hacer su manito Vamos a hacer su dedo Un dedo acá Hacemos otro dedo acá Y su otro dedo acá Y desde aquí vamos a hacer una línea Hacia su cuerpo Desde aquí de la punta de su dedo Vamos a hacer una línea Que traspase todo su cuerpo Y desde la punta de este dedo Vamos a hacer otra línea Acá Y hacemos Esta parte de su traje Y aquí Va colocado Este detalle Ok Entonces ya tenemos Su cabeza Su tronco Y lo que nos faltaría Serían sus Piernas Como vamos a hacer sus piernas Vamos a hacer una línea Contactamos con esta Y aquí vamos a hacer otra línea Y la dejamos acá Vamos a salir desde el medio Del personaje Y hacemos esto acá Y aquí vamos a hacer lo mismo Y hacemos esto acá Desde aquí vamos a hacer Su zapatico Y desde acá Vamos a hacer su otro zapatico Y lo que nos faltaría Sería Así Y así Ok Entonces como nos queda Un poquito más de tiempo Vamos a Pasarle Una línea A todo El contorno De nuestro personaje Así Gracias a todas las personas Que están suscribiendo A las personas Que me comentan Los videos Siempre me piden Que los salude Pero Es un poquito difícil Por eso no lo No lo hago Pero trataré de hacerlo Ok Vamos continuando Por acá Por la parte superior Llenamos su oreja Llenamos Terminando Déjenme en la caja De comentarios Si ya han visto Las anteriores películas De este personaje Si les gusta De este personaje Que otro personaje Les gusta Y yo se los traeré En futuros Tutoriales Bueno Aquí vamos terminando Y espero les haya gustado El tutorial Si les gustó Por favor Regálame un like Suscríbanse Y no se olviden De que por aquí Estarán apareciendo Dos videos Relacionados a este Y aquí Estará Apareciendo El logo Del canal Para que vayan Y vean Todo el contenido Y se suscriban Y nos vemos En la próxima Chau chau